Libro alto, sueño, yo soy, yo soy No, muy contento, emocionado, es algo que esperaba con ansias y se hizo esperar En el 2014 me parece tuvimos, fueron mis últimos Ode Sur Así que han pasado ya 8 años y he logrado la medalla de oro, así que muy feliz ¿A qué le dedicas este triunfo? Creo que más que nada a todo el Perú, que me viene apoyando hace muchísimos años en este deporte Tanto al gobierno, a mis auspiciadores y a mi familia, que son los que me apoyan de cerca ¿Qué le dirías al Perú en este momento con tu triunfo? Que sueñen bastante, porque los sueños se cumplen, pero si es que se persiguen Y nada, que salgamos adelante de todas las situaciones en las que podríamos estar Y que juntos vamos a salir adelante siempre ¡Arriba Perú! Libro alto, sueño, yo soy, yo soy